Muchísimas veces he escuchado esta frase, yo hago esbo para resolver, yo hago esbo para resolver, si aquí se resuelve, esto es para resolver, pero verdaderamente estás resolviendo un problema o estás haciendo cositas para salir del problema momentáneamente, porque si tú me dices a mí que tú vas a gastar dinero, tiempo, vas a hacer sacrificio para resolver un problema o intentar resolver un problema y no lo vas a resolver, ¿cuál es el uso de hacerte esbo? Yo, digamos que como dije en un, como se mencionó en un video de estos días, que se hablaba de las leyes universales, específicamente de la ley de correspondencia, se decía que si usted tiene un dolor de muela y se toma unas pastillas para el dolor, usted está combatiendo el dolor y mañana te tomaste dos pastillas y te las tomas cada cuatro horas y mientras tengas el dolor controlado, no hay problema, pero ya cuando se sale de control que la muela tiene un boquete, que ya las pastillas no te hacen nada, entonces vas corriendo a un dentista para que te saque la muela o la arregle si es que tiene arreglo. En ese momento estás combatiendo el problema, mientras tanto estabas resolviendo, estabas haciendo algo para poder continuar sin atacar la base del problema que era la muela. El problema no era el dolor, el dolor siempre es existente. Que haya que lo exponga o que lo haga sentir es otra cosa. digamos que, para que me vaya entendiendo, digamos que tienes problemas económicos y hiciste una obra, le dieron de comer al dinero, hicieron cuatro cosas, te gastaste un billete en eso y te ganaste el par de, te sacaste un pega cuatro, te sacaste un pega tres, te ganaste quinientos, te ganaste cinco mil, te ganaste diez mil. Te puedes ganar un millón, te puedes ganar diez millones después de haber hecho la obra. No resolviste el problema, porque tu problema no era la falta de dinero, era la falta de conocimiento para generar ese dinero, para que llegara el dinero y si el dinero estaba entrando, ¿cómo administrarlo para no quedarte sin él? Lo que es muy probable, que al poco tiempo de recibir el premio, te quedes sin nada nuevamente. Entonces, ¿qué hiciste? Gastaste un dinero en obra, recibiste un paquete de dinero momentáneo y luego volviste a la ñoña. Entonces no atacaste el problema, que era aprender sobre tu finanza, aprender a administrar tu dinero, aprender a administrar tu sacrificio. Digamos que se te fue la mujer con otro o con otra. Digamos que te dejó porque, porque sí, porque se cansó de ti. Digamos que tu esposo se fue de la casa con otra o se cansó de ti o whatever, se fue. Y te gastaste un billete, tiempo, dinero, sacrificio en hacer una obra para hacer que tu esposo o tu esposa, tu novia, tu pareja regresara a la casa. Oye, y qué suerte tiene que te encontraste con un religioso que sabe lo que hace y te cumplió el caprichito y esa persona regresó a tu casa, regresó a tu lado. ¿Sabes qué? Combatiste el dolor, no combatiste el problema, porque inteligentemente si tú quieres que algo funcione, ya como el dolor demuela, comienza con una molestia, da unas señales en una relación de pareja. Hay una queja común, hay una queja constante. Esa es la queja principal. Tú bebes demasiado, tú tomas demasiado, tú estás gastando el dinero en la calle, tú no llegas a la casa, tú no dedicas tiempo a la familia, tú esto, tú lo otro. Pero mientras no pasaba nada, era como tomarse las aspirinas, como tomarse dos pastillas. Pues tú la venías, la contestabas, la contentabas, el domingo te la llevaste a pasear, la abrazaste dos veces y la hiciste entender de que tú eres el macho de alfa y que tienes el derecho de salir con los panas los fines de semana, coger tus borracheras, hacer lo que te da la gana, no dedicarle tiempo a los hijos, bla, 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 bla. Y vuelve el ciclo de ella estar esclavizada en el hogar, trabajando, atendiendo a los nenes, cocinando, lavando, recogiendo ropa, doblando, planchando, guardando en gavetas, pendientes de asignaciones, ahí, 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 mientras tú estabas de fiesta. O amparado en que te tenían que entender porque tú trabajabas mucho, pero nunca viste el sacrificio de esa señora cuando estaba haciendo cuatro o cinco veces más que tú y no se quejaba, solamente quería apoyo emocional, que estuvieras presente. En ese momento, la persona puede regresar después de la obra, pero el problema está ahí, el boquete en la muela está ahí. O sea, tienes una alegría, una satisfacción momentánea porque el dolor va a volver, la situación va a volver, va a continuar porque no trabajaste la raíz del problema. O sea, que tú puedes hacer el bo para hacer dinero, para que venga el dinero, el desenvolvimiento, el trabajo, pero si tú no eres responsable con el trabajo, te van a despedir. Si tú eres un buscabulla, bochinchero, lengüetero, entre compañeros, te vas a ganar el desprecio de la gente. No vas a caer bien, vas a tener problemas en el trabajo. Entonces vas a querer hacer brujería para acomodarte, para sacar a fulano que te tiene loco, que te tiene loca, bla, 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 bla. Pero el problema de esto, el eje del problema eres tú, es la persona que lo está viviendo. Si no se trabaja, pueden hacer 80 brujerías y van a resolver y mueven a fulano y después en mengano y sacan a mengano con brujería y viene perenceja. Y cuando vienes a ver, en algún momento la persona tiene que reflexionar y decir, diablo, yo tengo problemas con todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Y dejar de justificar, porque esa justificación son las aspirinas para el dolor. Si vas a hacer el bo, vuelve otra vez la cantaleta mía de que tienes que hacer el bo de conciencia. Hay que reflexionar, mi gente, hay que saber cuando uno tiene la culpa, cuando uno es el problema, cuando uno tiene algo que mejorar, hay que aceptarlo y manifestarlo en el interior, trabajarlo en el interior, mejorar desde el interior para que se manifieste en el exterior. Si van a hacer el bo, esperando que las cosas, las cosas cambien mágicamente, también jodido. Si le están ofreciendo villas y castillas porque el es bo y a lo mejor usted le habla de lo que yo estoy diciendo aquí y le van a decirle que ese tipo en ese programita no sabe ni lo que está hablando. Es un charlatán. Eso es que no sabe, porque el que sabe, sabe. Bueno, no me hagan caso a mí. Hagan el experimento social. Hagan el experimento social. Busquen, hagan un censo de cuántas personas, si le ha funcionado la brujería que le han hecho, de amor, de amarre, de atracción, de endulzamiento, como lo quieran llamar, si le ha funcionado, ¿por cuánto tiempo ha sido duradera? Si las personas que hacen obras para dinero y que siempre están pelados, que eso tienen problemas económicos todo el tiempo, todo el tiempo y tú dices, pero ven acá, ¿cómo es esto? Este tipo nunca tiene chavo, siempre sale y dejó la cartera, nunca gasta en nada, pero ¿en dónde está el liqueo del dinero? Tiene que identificar por dónde se está yendo el dinero. A lo mejor es que no reacciona, no recapacita y dice, estoy tomando demasiado, estoy jugando demasiado, me estoy metiendo de tal cosa demasiado, estoy votando en mujeres demasiado. Soy de los que sale y le paga traguitos y cervezas a las mujeres a ver qué caen, pero entonces si gastas 40 viernes, 40 sábados, ya son 80 y para un trabajador promedio 80 dólares es mucho, es mucho dinero. Para una persona que se gana 350 pesos la semana, 80 pesos le hace un boquete, porque tiene que pagar un montón de cosas de responsabilidades. Si no se ajustan los pantalones, si no se busca la raíz del problema, cuando vayan a consultarse, háblenle al religioso con la verdad, no traten de justificar sus acciones diciendo que no saben por qué ella se fue, es que yo no sé por qué ella se fue, porque no, yo normal, digo yo salía con mis panas y me daba un traguito, pero normal, no te dicen que eran unos abusadores amargaos en el hogar, que eso no, puente roto le decían, no lo pasaba a nadie. Y dándole esa vida a lo mejor, porque ha sido cuántos años hasta que esa dama se cansó, se cansó y se tiene que cansar, porque imagínate, un tipo que siempre está bebiendo, fumando, bebiendo, fumando y fuera de la casa y no le da importancia a la familia. Caballero, cuando le peguen un cuernito no sé qué, usted se lo buscó y no es que la mujer que usted tiene es un fleje, es un corvejo, ni es mala tampoco. Se cansó como ser humano, se cansó. Así que yo no creo en consultas y en voces para resolver. No, 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 yo me cansé de eso hace mucho tiempo. Usted hace cosas para resolver, siempre va a tener el mismo problema y siempre va a estar dando dinero para el voces, para el voces, para el voces, para el voces, pero si no se resuelve el problema. Y hay una historia por ahí de eso, en la regla de ocho y fa, que dicen, no, yo nunca le hice el serbo completo para que virara, porque de eso es que yo los mantengo a ustedes. Pero imagínense, vivimos en unos tiempos donde uno tiene que ya pensar por cabeza propia, uno tiene que recapacitar y uno tiene que decir, coño, yo quiero salir de mis problemas o quiero seguir tomando pastillitas. Yo quiero sanar o quiero calmar el dolor. Usted quiere sanar o quiere calmar el dolor. Usted quiere resolver, usted quiere salir del problema. Las cosas hay que matarlas de cuajo. Las cosas, los problemas hay que sacarlos de cuajo. Si tiene problemas financieros, busque solución con una persona que lo asesore financieramente. Pero si usted tiene problemas financieros y hace un préstamo para resolver X o Y situación, entonces va a tener las deudas que tenía más el préstamo. Y si usted hace un préstamo para pagar todas sus deudas, pero después viene y no, y no. Ahí usted se tomó la pastilla y saldo todas las cuentas que tenía con ese préstamo. Pero el problema, lo que causaba el problema, la causa principal es que usted no es buen administrador y cogió las tarjetas de crédito y volvió las trepó a la cima o a lo mejor dijo, mira, yo pagaba 600, ahora estoy pagando 280 del préstamo que hice, lo voy a pagar por 6 años, por 7 años. Pero fue y se sacó un carro que paga 700. Y ya volvió a emparejar su deuda y como había saldado la tarjeta de crédito para resolver y seguir calmando el dolor, calmando el problema, utilizó las tarjetas de crédito y ahora sí que tiene el préstamo del auto, el préstamo que hizo para pagar todas sus deudas. Más volvió a cargar las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué hizo? Para eso usted aceptó. Para que le aprueben un préstamo. Para resolver momentáneamente. Eso es como ir a la farmacia a comprar acetaminofén. Vamos a buscar las raíces de los problemas. Un video cortito. Suscríbete. Regálame un like. Toca la campanita. Piensa. Piensa, 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 piensa. Es el esbo de conciencia, mano. Es el esbo de conciencia. Usted hace esbo de conciencia. Yo creo que si se vuelve a consultar es porque es religioso, porque tiene fe, porque quiere ver qué es lo que hay que usted no ha visto, que puede estar por ahí merodeando. Y uno se da uno de chequeadita de vez en cuando. Pero créame que usted no vuelve. Y si vuelve va a ser muy poquitas veces a consultarse por un problema específico. Eso era todo. Cortito el video. Hasta la próxima. Chau, chau.